Yo soy Rafa de Selligen, para los que no conozcáis Selligen, Selligen es una plataforma, una plataforma tecnológica que utiliza las marcas para comunicarse con sus consumidores a través de diferentes canales, como puedan ser el email, la web, SMS, etc. Yo llevo escuchando estos últimos meses que el consumidor está cambiando y que todo el mundo dice que está cambiando principalmente por las dos generaciones últimas, que son los millennials, palabra que no hemos oído nunca, y la generación Z. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer, como nosotros nos dedicamos a la comunicación y a dirigirnos al consumidor, es que ellos nos digan cómo prefieren que nos comuniquemos con ellos. Por lo tanto, en marketing, debería empezar a empezar el empeño de su ganha. Porque noубantimos nunca hemos visto nada como nosotros, todavía. En apenas 10 años de ahora, vamos a comprar y influenciar una buena en la manera que les confundemos. Vamos a ver cómo solo se ves tus actos. Vamos a ver Bronco académicos, sabiendo el contenido centralizado de nuestro social gráfico, trailorado para mí. Me. 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 Y me. Y me. Queremos interactuar con nosotros como vemos, no solo con touch, pero con voz, gestión. Con intento. Debería embedir todo lo que está disponible con información adicional. Social APIs y funcionalidades de e-commerce. Y nosotros significamos todo. 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 El carro. El hotel. El app. Porque esperamos que se despegue en todo para obtener más información. No te preocupes. El costo de venderle a las empresas de agregadoras a esas empresas de agregadoras. Lo que podemos construir con nosotros. Y co-creando con nosotros. Y cuando nosotros íbamos comprar, normalmente hay más de nosotros. Es de nosotros menos que nosotros. Un poco de una empresa. En un saludo. Debería de un mercado. La realidad. El cosas que sucede. Realidad de bromeando. Realidad más efectivamente. Vaya a ver como lo que el iPhone de 2021 se veía. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cabroncetes! Algunos da hasta miedo. Pero al final nos están explicando, yo creo, no lo que va a ser el consumidor de aquí a diez años cuando ellos crezcan, sino que están hablando del presente. Yo creo que al final, hace poco estuvimos en unas conferencias de Deusto y dijeron una cosa muy interesante. Y es que estamos separando las generaciones, pero en realidad yo, por ejemplo, no hago cosas muy diferentes a las que han comentado ellos. De hecho, hago lo mismo. Y seguramente vosotros también. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué dispositivo es el rey y es el móvil. Ya sé que no se estoy explicando nada nuevo, pero a veces algunos números impactan mucho. El móvil es una extensión más nuestra. De hecho, dormimos con el móvil. Es lo último que miramos antes de irnos a dormir y es lo primero que miramos durante los primeros quince minutos. El 75% de la gente lo primero que hace es consultar el móvil. Yo incluso creo que lo consulto en el primer minuto o en el primer segundo. Y además, nunca lo apagamos. Yo no recuerdo la última vez que apagué el móvil. Y no paramos de consultarlo. En el 2011 lo consultábamos unas 34 veces de media al día. Ahora más de 150. Y llega un momento, si no os creéis ya lo que os digo del móvil, es que hasta en los momentos más íntimos, en vuestras relaciones, el móvil también aparece. Espero que no se haya pasado nunca. Sé que es un poco exagerado, pero hay un estudio de Estados Unidos que dice que un tercio de los americanos preferirían renunciar al sexo antes que a su móvil. No sé qué pasaría si preguntásemos esto en España, pero en Estados Unidos prefieren el smartphone. Y aún hay un momento todavía más íntimo, en solitud, con los pantalones bajados, en los que utilizamos el móvil. No sé en qué momento estáis pensando. Yo estaba pensando en este. No me miréis así. Todos lo hacemos. Y el móvil ha cambiado el hábito más básico del ser humano. Si íbamos sin móvil tardábamos 5 minutos. Si íbamos con el móvil tardábamos 15. Si hay wifi, una hora. Y si podemos cargarlo, el infinito es el límite. De hecho, si fuéramos ahora al baño, seguro que hay más de uno sentado con su móvil. Incluso las ciudades cambian. Esto es una ciudad de China en la que han hecho un carril para la gente que circula con móvil. Y en cambio no hay una para las bicis. Ahora ya que creo que ya tenemos claro que el dispositivo, el rey es el móvil, vamos a ver en qué gastan el dinero estas generaciones. Digamos que el gasto que más ha crecido en España ha sido el de tecnología. Es el tercer gasto en un hogar, en la tecnología y los viajes y la experiencia. Esto siempre después del gasto básico que es la vivienda y tenéis suerte en la alimentación. Pero os estáis dando cuenta de que tenéis un nuevo consumidor. Un nuevo consumidor, como nos han explicado estos chicos, muy exigente, muy infiel. Da igual comprar el DAF en un sitio o en otro, es el DAF. Y además que están dispuestos a compartir su experiencia, sobre todo si es mala, pero si es buena también. Entonces tenemos que intentar aprovechar también eso. Siempre hablamos del online y el offline. Si nos vamos a vuestro sector, tenemos que tener en cuenta que en tienda física todavía compra un 84% de la gente. Es una barbaridad. Que compren en los dos canales, el 9%, y que solo compren en internet un 7%. Con lo cual, tiene razón el ponente anterior, hay un potencial de crecimiento brutal. Y según los estudios, dicen que en el 2025 ese 7% se va a convertir en un 20%. Y si ahora mismo preguntásemos a la gente si quiere comprar en online, el 55% nos diría que está pensando en hacerlo. Con lo cual, está claro que hay un punto de crecimiento brutal en la parte online. Y esto significa que tenemos un nombre nuevo en la ciudad, que es este. Todo el mundo quiere comprar en online por la facilidad. Y tenéis que tener en cuenta que además de los tradicionales, como Carrefour, etc., hay nuevos players, Hula Box, por ejemplo, que es Pure Player, el Super, Delivery, con cosas mucho más, con modelos de negocio mucho diferentes al tradicional y que quieren jugar. Y que además, todos estáis intentando diferenciaros de alguna manera. Estáis intentando innovar, que es una parte importante. Y estáis innovando en métodos de pago, pagando con el móvil, obviamente. Estáis innovando en el click and call it, o en este caso, un poco más avanzado, ya te traen la compra al coche. Es horrible el micro porque me muevo mucho la mano, perdonad, no sé hablar, debo ser medio italiano porque no paro de mover las manos. O Asda, que también es cliente de Seligen, por cierto, que lo que hace es como un código postal. O sea, te deja la compra allí y irás a buscarla tú cuando te vaya bien. Esto es genial para deslocalizaciones. No tienes que poner un super, sino que pones esto y ya está. O mucho más innovadoras, esta me encanta, no sé si conocéis el caso de Domino's Pizza. Domino's Pizza, tú te puedes configurar tu pizza favorita y simplemente si le envías un emoticono, recibirás la pizza en casa. Cada vez va a haber más chats donde los booths vamos a poder interactuar directamente con el chat. Va semánticamente a saber qué es lo que queremos y nos lo va a enviar. Y bueno, vamos a hablar, como no, de Amazon. Todos hablamos de Amazon. Vamos a hablar, como no. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app and you can keep going. Amazon Go. No lines, no check-out. No, seriously. Una vez más, el móvil vuelve a ser el centro. El móvil nos ayuda a comprar. No tenemos ya ni qué pagar. Simplemente, en el momento, simplemente nos vamos y ya está con el Just Walk. No os preocupéis, todavía no está disponible. Early 2017, normalmente los americanos son muy optimistas. Seguramente será late 2017. Y lo que están pensando es en centros de 4.000 metros cuadrados, con aproximadamente 4.000 productos. Y esto que viene ahora a mí me preocupa un poco, con solo tres trabajadores. Lo que significa que con una plantilla de 10 pueden cubrir todos los turnos. Es un tema que también tenemos que tener en mente, ¿no? La sostenibilidad de estos modelos. Y además, hay un estudio del New York Post que dice que con esta reducción de costes van a obtener un margen de beneficio bruto del 20%. Cuando ya sabéis que más o menos el margen habitual es un 1,7. Jess Bezos, el CEO de Amazon, ha dicho que quien le consiga el 20% que lo contrata mañana mismo. Con lo cual, seguramente son cifras muy exageradas. Como vemos, tenemos un nuevo consumidor muy exigente, que utiliza mucho el móvil, que sigue gastando afortunadamente dinero en la alimentación, etc. Y que además estáis innovando siempre para captar su atención, para intentar facilitarle la vida y que compre en vuestros establecimientos y no en otro. Pero también tenemos que tener en cuenta que el consumidor como tal, el clúster de consumidor tipo, eso ha desaparecido. Cada uno, esta es la frase muy vieja, pero es así, somos de nuestro padre y nuestra madre. Somos diferentes. Y empezamos a comunicar de manera diferente o perderemos la atención del consumidor. Antiguamente, cuando se hacía un spot publicitario, siempre se pensaba en la masa, ¿no? Cogías la típica campana de Gauss y decías, ¿esta anuncia quién va? Al centro, donde están todos. Esto, con lo que acabo de explicaros, no tiene mucho sentido, porque si ya no existe esa clasterización de personas tan amplia, lo que no tiene sentido es comunicarles a todo el mundo lo mismo, ¿no? A nosotros, nos gusta mucho Seth Godin y en su libro Todos somos un poco raros, tiene esta frase, que por permitirme que os la lea, que dice que el secreto de las estrategias de marketing ya no está en la masa. La masa proporcionó rentabilidad y productividad a tu negocio, pero dejará de alimentarlo. El mercado de consumo masivo tiene fecha de caducidad y solo las empresas que entiendan que la rareza es la nueva normalidad tienen posibilidades de sobrevivir. Porque al final, como dice el título del libro, todos somos raros. Y ya la masa ya no existe, ya no hay Mr. Agentes Smith donde todo el mundo era igual, sino que como somos raros, tenemos a los veganos, tenemos a los culturistas que comen arroz y pollo y muchas proteínas, tenemos a los que les gustan las dietas del paleolítico, tenemos a los oficinistas que nos comemos un sándwich en cinco minutos de pie, raros también, a las madres, a nuestras madres, que les gusta lo que comentaba el ponente anterior, ir a la carnicería a hablar con el carnicero, que le diga, mira, esta carne no, esta... Y luego tenemos todas las intolerancias, o sea, que es que somos rarísimos, ¿no? Desde la gente que no... lactosa, el marisco, etcétera, etcétera. O sea, está claro que si todos somos raros, ¿cómo narices nos comunicamos con estas personas? Porque al final el mensaje que le puedo dirigir a ella no tiene sentido conmigo y eso lo tiene que saber la marca. Hay un término que a mí me gusta mucho que es el Love Mark, que es del CEO de Sachi & Sachi, de Kevin Roberts, que es lo que dice que es para que los consumidores nos amen, tenemos que nosotros amarles a ellos y respetarlos. Entonces ellos nos respetarán y nos amarán a nosotros. Pero con estas últimas maneras de comunicar y con este nuevo consumidor, lo que está pasando es que el Love está desapareciendo y el término correcto es Hate. Y hay un estudio de Abbas que dice que para los consumidores les daría exactamente igual si mañana desaparecieran el 76% de las marcas. En España es todavía mucho más agresivo, es el 91. Entonces lo que tenemos que pensar como marcas es cómo estar en ese 26 o en este 9, según en qué país, ¿no? Y para ello lo primero que tenemos que tener en cuenta es la multicanalidad. Es decir, yo se ha hablado del móvil, pero al final tenemos que intentar acceder por todos los canales. Cuando penséis en un Customer Journey tipo, tenéis que pensar también a ese consumidor, aparte del contenido que le quiero dar, por qué canal va a ser más efectivo, dónde va a ser más receptivo. Y luego la personalización. Todos tenéis esta aplicación en el móvil. O casi todos, vamos a decir. Ya sabéis más o menos cómo funciona. Cuando te gusta alguien, si a la otra persona también le gustas, se produce un match y podéis empezar a establecer una conversación. Pues recientemente la cofundadora de Tinder, Winnie Wolf, explicó que se vieron cuenta que había un patrón que era simplemente personalizando el primer mensaje, se conseguía un 60% más de conversión. Es decir, que si yo a esta chica tan guapa, en vez de decirle hola, le digo hola Amanda, tengo un 60% más de posibilidades de que me conteste. Y si esto funciona en Tinder, funciona en todas partes. Después, el poder de la información. Está muy bien el Big Data. A mí me gusta más hablar del Smart Data, incluso del Small Data. Porque al final el Big Data, los patrones, digamos, son muy divergentes. En este caso, también es una conversación. Sabéis que también, cuando veis el perfil de alguien en Tinder, te explica más o menos si le gusta el ciclismo, si le gusta ir al cine, si le gusta lo que sea. Entonces, en esta conversación hay un chico que le dice, oye, yo también soy vegano. Y dice, no me digas, dice la chica. Dice, sí. ¿Por qué te crees que he hecho el swipe? ¿Por qué te he elegido? Y dice, ostras, esto es increíble. ¿Desde cuándo eres vegano? Dice, desde que ha empezado esta conversación. O sea, esta generación, estas generaciones, nosotros mismos, no nos importa dar información, siempre y cuando la otra persona la utilice con inteligencia. Y eso significa que cada vez que habláis con un consumidor vuestro, tenéis que demostrarle que os acordáis de él. No podéis empezar la conversación de cero. Es como si yo voy al carnicero y cada vez que voy, me pregunta, ¿qué tal tienes hijos? Y digo, pues, si te lo he dicho 18 veces, que tengo hijos. No me preguntes cada vez por si tengo hijos, ¿no? Es buscar ese diálogo, ese sentido. No nos olvidemos también que detrás de la tecnología, detrás de los datos, de la información, lo que hay son personas. Y las personas son humanas. Y a las personas se les llega por el corazón. Y estas personas tienen momentos, momentos en los que tienen que comprar una bici, momentos en los que tienen que ir a comprar al súper, momentos en los que tienen prisa por ir a comprar al súper, momentos en los que se casan, etc. Momentos como estos. ¡Gracias! 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 Bueno, como marca no podemos perdernos estos momentos, ¿no? Tenemos que estar ahí, que es el momento en que va a haber más conversiones seguro, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en este momento, lo lógico es que UlaVox me envíe pañales. Y si encima sabe cuánto me van a durar, pues que me intente vender justo antes de que se acabe, ¿no? Que me lo ponga fácil, ¿no? Que ya en el básquet ya estén los pañales. O si estoy en este momento, como ayer, viendo el fútbol, pues que vengan mis cervezas para tomárselas con mis amigos. Al final, los momentos tienen mucho que ver con la coherencia y con la contextualización. Que no es más que, al final, por ejemplo, si vais a hacer una comunicación por e-mail y luego yo me voy a vuestro site y me habéis hecho una oferta, ¿por qué no veo esa oferta en la web? ¿Por qué veo algo genérico? O al revés, si hay una oferta en la web, ¿por qué no me la habéis enviado por e-mail? Si sabéis, conocéis mis hábitos de compras, tenéis mucha información mía, ¿no? Y ahora os voy a enseñar lo que no es coherencia. Es una empresa de gas, que es mi móvil, yo recibí esto. En el mismo minuto, cuando empecé a leer el primer texto, recibí el segundo. Dice, enhorabuena, no ha excedido el límite de consumo establecido en su tarifa plana Minigas en el periodo anual anterior y por ello recibe una bonificación de una cuota gratis. Cuando iba más o menos por bonificación, recibí este. Le informamos que si ha excedido de su límite de consumo de la tarifa plana Minigas, le recomendamos cambiarse a una modalidad de una tarifa superior. Que me creo, ¿la primera o la segunda? A mí yo prefiero creerme la primera. Pero toda la credibilidad de comunicación de esta marca se ha perdido en dos SMS. O sea que es muy fácil perder ese nexo de conexión con el consumidor. Es difícil ganarlo y fácil perderlo. Para finalizar, hemos comentado, para mí es muy importante en nuestro sector, el tema de la innovación, intentar ponérselo muy fácil al cliente en todos los aspectos. Ya no solo diría en online, diría también en offline. Siempre fácil. El cliente, cuanto menos clics, cuanto menos caminar, cuanto menos colas, mucho mejor. Y también el tema emocional. Es muy importante diferenciarse por la emoción. Hay sectores que es más fácil que en otro. La innovación y la emoción es una cosa que depende de vosotros. Depende de vuestra inteligencia, de vuestra creatividad, de atreverse a hacerlo o no atreverse. Y después viene la tecnología que os va a ayudar. Y para la tecnología ya tenéis a Seligen. He hablado poco de Seligen, no os podéis quejar. Y con esto finalizo ya. Muchas gracias.